Chiquis García Volante Si hubiera estado, el viernes no existe, nada más, o sea, es una sensación que yo tengo Si hubiera estado el viernes, Rafael García y yo te voy desde aquí Y yo ahorita le dije, ¿qué haces desde aquí? O sea, no son de broma Hoy te contemplaron, ¿no? Para mí, se lo he dicho a Chiquis, a Rafael Para mí, él fue un aperto importante de este grupo Porque con él fue el primero que hablé para ver cómo estaba este grupo Y desde que yo llegué, lo consideré porque lo llevé a la banca Y lo puse a jugar Obviamente no estaba en ritmo por la lesión en la que atravesaba En esa semana se lesionó también Y sí, las últimas dos semanas lo vi trabajar muy bien Mucho de ellos se me acercó y le dije, pues te veo bien Pero yo ya tenía el contexto de un diseño del equipo, de una idea Y seguía, con una gran profesionalidad como la que tiene él Seguía trabajando al 100%, apoyando al equipo Como lo hizo Corona en su momento Tampoco lo tomé en cuenta y siguió trabajando Y siguió trabajando con el mismo cariño Y siguió trabajando y de repente les llegan las oportunidades ¿No? ¿Qué te puedo decir? Sí, ya hoy veo a Cariño y yo con las bajas que vienen A Rafael con las bajas que vienen Pues por supuesto que lo voy a jugar ¿Qué hago? Por ahí me dice, sí, mira ahí está, te equivocaste, sí Pero desafortunadamente yo no lo mencioné Yo hubiera querido que estuviera Yo llegando lo puse en la banca Y entró de cambio Pensando en que Como lo dije alguna ocasión Yo lo busqué y aquí está él, no lo puedo mentir ¿Te quise llevar a Monterrey o no? Entonces no puedo llegar a un equipo y decir No me sirve Cuando yo lo quise llevar a otro Entonces yo lo intenté poner Si a lo mejor las últimas dos semanas Que ya venía tomando ritmo y eso Yo encontraba ya más el diseño del equipo Pero como no, como profesional le había dejado de trabajar Y a mí eso me llena de gratitud Que los jugadores que tienen un nombre O que te han ganado un lugar En el contexto del fútbol nacional Pues llegues aquí Y si no están jugando sigan trabajando Como lo hizo Cariño, como lo hizo él Como lo hizo Corona Como lo hizo en su momento Raimonda Que lo ha hecho bastante bien O sea, siguen trabajando al 100% Como el mismo Rodrigo Que al principio a lo mejor no inició Y lo ves y hoy lo terminas iniciando Y mucha gente pensaba que Rodrigo era un jugador para 20 minutos Y hoy está jugando a los 90 y al 100% Miguel, has hablado del arbitraje Pero nunca hubo una petición ¿De qué te gustaría que te mandaran a Veracruz? Pero mira, si yo pidiera alguna Si yo dijera, es que a mí me gusta este Pero te estoy seguro que en 10 años no me lo ponen Pero entonces tampoco creo que se vale a quejarse No, se vale a quejar Por lo menos hay que manifestarlo oficialmente Pero se le manifestó Se le manifestó Y termino la idea, Miguel Hoy no sé si ya te das cuenta Dónde estás parado Porque no hubo una petición oficial de arbitraje ¿Quién dice? ¿De quién dice que no hubo una petición? Usted acaba de decir ¿Cómo no? No se pidió No, pero yo no la tengo que pedir Mi directiva lo hacía Bueno, no te tienen que pasar un comunicado de prensa Donde se está pidiendo Que venga un arbitraje de FIFA Claro que se pidió Claro que se pidió un arbitraje de FIFA Para todos los partidos de Veracruz Ahora te vas al famoso ordenador ese Y ellos te lo dicen Sí, tú puedes pedir Tú puedes pedir al Pierluigi Colín aquí Pero el ordenador te manda A Juan Pérez Y viene Juan Pérez Correcto Pero Mi pregunta va Sí, Hugo ¿Te das cuenta dónde estás parado, Miguel? ¿Te diste cuenta desde que llegaste? Porque hoy no vemos al presidente del equipo Está la situación del arbitraje No sé si está enterado el señor de la Torre Si sigue siendo o no el presidente del equipo Y la otra Y para finalizar No sé El objetivo realmente de esta reunión Es solamente salir y dar la cara Ante una situación que ya se ve muy complicada Para decir Que aquí dimos la cara Y O sea Es probable dar la cara Es importante dar la cara Pero de poco o nada Puede seguir ya en este momento Probablemente sí Es que No pasa nada Este Si va a pasar No, no Si va a pasar Si va a pasar Porque si el equipo no está Tú ya no vas a tener la chamba Que te soy Eso es lo que usted cree No, no Por sea El contexto va a seguir trabajando en el radio Nada más que No, no Ahí también hay Ahí está Yo también Así como brincaste con tu jugador Yo brincaría con la presa Claro La chamba continúa Y en la primera edición Ya lo vivimos acá Y la mayoría de ellos Están trabajando acá No sé Cuando Eso no es Los resultados Es que eso también No me preguntan eso Lo sentaré con la directiva Herrera Eso también no sería tan importante Si el señor sí o no Si yo sí o no Eso no es lo importante Lo importante acá es que Ustedes nunca tuvieron el torneo La gran oportunidad que tuvieron el viernes Nunca la tuvieron Nunca Nunca Digo Ya no se puede hacer nada Ya lo que pasó el viernes Ya lo vimos A lo mejor Polemizamos Y decimos Oye, cómo falló el cabezazo Oye, cómo lo dribló en la cancha Lo que pasa es que acá La cuestión es Si no se hizo Lo que se tenía que hacer Se hizo O sea En el contexto de extrafútbol Si a lo mejor fue en la cancha No lo hicimos Y vuelvo a repetir Yo soy la cabeza de este grupo Pues soy el primero que pongo la cara Si no se hizo Bueno, pues no se hizo A mí se me parece bien Tener la cara Porque la gente Va a estar esperando Tener la cara Pero Porque hay una pequeña lucecita Una esperanza ahí Que no depende Inclusive de ustedes Pero está ahí Hoy no podemos quitarla No podemos apagarla Ni pisotearla Tenemos que buscarla Todos, creo Todos los jugadores Cuerpo técnico Directivo Hasta de la torre No se va a usted Pero hay que buscarla Porque a lo mejor Probablemente pierda Puebla a todos Esa es una posibilidad Esa es una posibilidad Pero acá Lo irritado que está la gente Y tal vez los medios Teníamos que tener el control Porque nosotros No somos No somos aficionados Nosotros somos periodistas Bueno, algunos Otros somos Este Comunicadores Nada más simplemente Pero Pero sí Pero sí la gente La gente La gente está muy ardida Claro, pero para mí Hubiera sido muy fácil El que no No ir a una conferencia de prensa Porque Nadie la esperaba Porque No, esta no La del chavo La del viernes Porque yo digo Pues que me multe a la federación Porque es obligación No ir a la conferencia de prensa Pues que multe a la federación Al club ¿Cuántos son? Veinte mil pesos No, no, no No se trata de eso Se trata de dar la cara Y la doy La gente tiene una imagen tuya Y la doy Entonces yo lo que le aclaro a él Es que Sí se hizo todo eso Que tú estás pidiendo O sea, se habló A la federación En su caso Yo le pedía No tanto a Carlos Porque obviamente El directivo más Más Interunciado Ante la federación Era Alberto Y yo le dije Alberto Alberto, necesitamos Tener presión Hay que hablar con la gente De la comisión De los árbitros ¿Qué está pasando? Nos están quitando De repente jugadas Que son muy claras Se hizo Así se me anunció Se pidió Se habló con la gente Se hablaba con los árbitros Después te digo Bien el famoso ordenador ese O sea, hoy no es el árbitro Que tú pidas A mí me extraña Que hoy El ordenador Arroje a un árbitro Gafete de FIFA Para ese partido Y por qué no arrojó A otro Entonces por qué Entonces por qué Entonces por qué No el ordenador Arroja de repente A uno Y arroja Es la primera vez Se los dije Es la primera vez En la historia del fútbol No sé Me parece que hay gente Que conoce más tiempo De fútbol que yo Que en diez fechas Un árbitro Tres veces Y sale hasta de cuarto A un equipo A un equipo Pero se pide Sí Pero al final de cuentas Es algo que no vamos a poder controlar nosotros ¿Qué hacer Veracruz? Lo que ustedes pueden hacer ¿Qué debe de hacer en estos partidos? Es concentrarse al máximo Y matarse en la calle Porque los árbitros van a desresar Claro Y van a hacer Ahí van a estar Si no no hay partido Y van a matar a los malos también Ya ven con su grupo Para decir Sabes que ya Estarte consciente De que juegas contra once de enfrente Y contra el árbitro Y contra quien sea Pues así vamos a trabajar Como lo hemos hecho Yo te entrevisté el jueves Por la mañana Antes de que se diera El nombre del árbitro Era un tema Y yo te pregunté ¿Cómo me dijiste? No me importa quien sea Porque el ordenador Lo va a arrojar Eso no me importa Inclusivamente Eso por lo que me dijiste Es que por más que nosotros Nos sorprendió Que ella sea un Ese árbitro No me esperábamos